Los palmos, eso, con alegría Alaba, oh alma, mía, a Jehová Alaba, oh alma, mía, a Jehová Alaba, oh alma, mía, a Jehová En mi vida, cantaré salvos a él Mientras viva Alaba, oh alma, mía, a Jehová En mi vida, cantaré salvos a él Mientras viva Alaba, oh alma, mía, a Jehová Alaba, oh alma, mía, a Jehová Alaba, oh alma, mía, a Jehová En mi vida, cantaré salvos a él Mientras viva Alaba, oh alma, mía, a Jehová En mi vida, cantaré salvos a él Mientras viva Alaba, oh alma, mía, a Jehová Con gozo y alegría, cantaré a mi Señor Por la eternidad, te alabaré Y como soy alegría, cantaré a mi Señor Por la eternidad, te alabaré Y me sacó de las tinieblas a la luz Y me sacó de las tinieblas a la luz Admirable es su palabra Mi camino alumbró Él me dio la vida después de la muerte Que para mí es la resurrección Y como soy alegría, cantaré a mi Señor Por la eternidad, te alabaré Y como soy alegría, cantaré a mi Señor Por la eternidad, te alabaré Y me sacó de las tinieblas a la luz Admirable es su palabra Mi camino alumbró Él me dio la vida después de la muerte Para mí es la resurrección Por la eternidad, te alabaré Y como soy alegría, cantaré a mi Señor Por la eternidad, te alabaré Y como soy alegría, cantaré a mi Señor Por la eterna Es fácil La, 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 la Mi culpa y como soy alegría Cantaré a mi Señor Por la eterna Te alabaré Y me sacó de las minieras A la luz Al mirarle su palabra a mí A mí no rumbró Él me dio la vida Después de la muerte Para mí está Resurrección Sí, Señor Gloria al Señor